no lo puedes sustentar a todos los jugadores que se la quiera que este pereza sí ok pereza vete la mujer pereza en nombre de jesús no qué pereza rápido rápido y ahorita ya no perdes eso ya para siempre te vas al sueño te vas a roger a todo en el nombre de jesucristo para ahí para limpiar esta mujer con llamando a limpiar esta mujer pero hay pereza no pero no es que si me voy a trabajar un momentico pereza 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 tú te vas a tener un depone muy activo no yo no hago nada no dejo que haga nada y no hago nada no distraigo para que se olviden que hay que trabajar ya no me hagan hablar tengo pereza ya en qué parte en qué parte de colombia trabaja tiene tu mamá gente trabajando así de pereza tiene mamá tu mamá dominio en el tolima en el huila en esos buenos lugares que duermen mucho en el llano en el llano flogos 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 y en la costa también en la costa también en la costa claro no quieren sino tomar tomar y tomar y mujeriar así que a dormir así que a dormir así que a dormir duermen con calor porque hay calor duermen con frío porque hay frío duermen con hambre duermen llenos duermen porque acabaron de levantarse y duermen porque tienen sueño duermen porque quieren dormir y si los ven esconden a dormir a hacer flojera y que contigo porque me quieres sacar pereza pereza y en el mundo entero que país trabajan ustedes tiene tu mamá sobre todo país 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 ah buen país estoy en haití jamaica áfrica donde la gente solo espera que le traigan y le den y no trabajan porque el pido me pide me pide me pide me pide me pide porque hay mucha gente sola y no tienen obligaciones no hay obligaciones no hay obligaciones no hay que trabajar y aunque haya obligaciones se pierde el interés los papás no responden por los hijos los hijos el demonó pereza me hiciste trabajar mucho ya no quiero hablar el demonó pereza ok pereza un corazón muy valioso para el mundo entero ok pereza él tú con qué demora tú tú con que no trabajas ahí bueno soledad es parcera en colombia en otras partes es mi romancia es una cultura que me trae muchos muchos amigos cual mi román si se llama una religión la pereza viene por la cultura negra aunque tú y te pudo mal su magia un libro de negro o que negro magia mancia 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 ok negro mancia y van a mí con negro mancia rapidito y ego entonces se quejan se quejan se quejan pero no lo tengo hace nada pero esta sí yo le impedía pero yo insistía vaya mujer tan perseverante intentaba le quitaba tiempo y volvía a la vuelta que prefería dejar de dormir pero terminar lo que empezaba y yo siempre le quitaba su su actividad pero ella insistía y luchaba y luchaba en oración y si persistía mucho persiste esa mujer aunque no le crean ella sabe algo y y aunque no le crean persiste y le sigue creyendo a la palabra y aunque no lo viera seguía creyéndolo y aunque su vida estaba en ruinas y todo malo ella seguía seguía insistiendo ella la desanimaba con sus amigos le decía usted está en pecado está mala usted está haciendo algo mal pero ella seguía diciendo que algo pasaba pero no sabía que no pasó y si intentaba la ponía en una tarea y ella luchaba por hacerle y la seguía haciendo y yo se la quitaba para que no la terminara empieza cosas y no las termina pero ella insistía finalmente ganó yo tú eres todo eso pereza como tú estás trabajando en las iglesias ah para que no lean no lean la palabra le da pereza ver las letras y las letras no pero consiguen una que son en la que se oye la voz y le dictan la palabra y ahí sí no sé qué hacer están en los computadores o en unos discos y la hablan la hablan fuerte y la repiten y así la van a escuchar muy rápido porque tiene más poquito tiempo para para oírla ya la dicen rápido y entera y esta también encontró unos proverbios y ahí me tiene loco lo repite y lo repite y lo repite y quiere memorizárselo ay pero alguien allí arriba me ayuda para que ella no aprenda nada no sé quién pero me ayuda y la gente no lee la palabra no cree y lo que oyen en los domingos yo se los quito un uno porque llegan a sus casas a pelear a maldecir a humildad y tienen algo muy valioso que es la falsa piedad ¿la qué? falsa piedad oh engañan que son buenos pero realmente su corazón se apartó por eso visten ropitas de mentiras que que aparentemente está algo así como sabes que son sepultos planteados algo así ya ok pereza ay no me pregunten más nada déjame quieto ok pereza no te apunta más nada solo solo que recoge todo lo que tienes tú ahí recuerden empaca tú tus maletas recoge todo los demoros todas las cosas tengáis mañana te marca para siempre en el nombre de Jesús esta mujer nunca jamás venga y si para mañana ay no y mañana y nunca jamás vuelves a esta mujer ok de inmediato te va enseguida el nombre de Jesús de inmediato que recuega conseguida vete ahí fuera venga mañana ahora enseguida el nombre de la orden es de parte de parte de mi dios de inmediato vete ahí no ha listado nada no ha listado nada me demoro empaca todo lo que rápido me demoro no te demores nada es que me demoro porque me toca hacer todo con tiempo no en este caso no va a ser lo que va a ser lo rápido en el nombre de jesucristo ya empaga todo 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 rápido te voy a dar un minuto todo un minuto lo que va a ser Pero está bien, voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. ¿Listo? Bye, bye. Ok. Chao. Para siempre, en nombre de Jesucristo. Bye, bye. No perdes, Jesucristo. Continúo con el demonio de vanidad. Gracias.